María Becerra compartió un crudo mensaje sobre el hate y las duras críticas que recibe y decidió abandonar las redes sociales por un tiempo. La cantante internacional se hartó de las agresiones y comentarios contra su persona y su familia. Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa. Se siente horrible todo esto. Experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico. No es la primera artista que se manifiesta de esta manera. Emilia, Oriana, Sabatini y Otini también tuvieron sus problemas con los fanáticos de las redes sociales y se manifestaron en contra del hate y de las agresiones. Nos copiamos. ¿Quién no hace más números? ¿Quién vistió esto primero? ¿Quién lo hizo antes? ¿Quién lo hizo después? Basta. Por favor, no eso. Basta. Yo a veces soy de ignorar los comentarios malos porque a veces no siento que tengo la capacidad de ignorarlos y decir no me importa. Empezar a taparme era la solución. Entonces me empecé a vestir grande. Me empecé a poner guantes, engordarme en las fotos. Un montón de cosas. La generación de cristal vuelve a sufrir los ataques sin límite. Yo no sé si lo llamaría generación de cristal. Hay que aguantar toda esa violencia. A todos nos van. Pero hay que aguantarla, ¿no? Igual decirle, generación de cristal es una forma peyorativa de nombrar a estas nuevas generaciones. E invalidar lo que le está pasando. Porque es fuerte. Me parece que yo lo que diría a la otra... ¿Tiene que ver con generación o tiene que ver con que a cualquiera le puede pasar? Yo creo que tiene que ver con esta generación, Marce, que se vincula de otra manera con las redes sociales. ¿Por qué de otra manera? Porque ellos nacieron con esto. Es un mundo que... Que le da mucha importancia. Vos sabés lo que es estar sin eso. Para ello es más importante. Sí, claro. Es insoportable, tipo, a las redes. Yo de verdad, muchas veces, Twitter, sobre topar Twitter, X hoy, sobre todo, porque de verdad es un ataque constante. Vos haces algo y ya tenés la respuesta positiva y negativa al instante. Es verdad. Sobre todo, por ejemplo, ahora, mira, se me vino un caso. Ahora le están matando a Lali y a Juli Silberberg por el tema de Maduro en Venezuela. ¿Qué tienen que ver Lali? Porque en algún momento Lali habló de Milei y Juli Silberberg lo mismo. Pero hay un nivel de hostigamiento a ellas dos. Que la quieren, la obligada, que se pronuncie. Claro. Que no dicen nada, son de cobardes. A ver, ¿por qué tienen que decir algo? Que la hallás casi como una joda. Bueno, pero es una joda, pero es espantoso, porque la roban. Y hoy leía insultos espantosos a Lali y a Juli Silberberg que no tienen por qué comérselos. Sí, sí, sí. Bueno, por eso, porque me parece que se está viviendo una violencia que no está legislada. Y es lo que hablamos siempre. Sí. Pero aparte, digo, lo vemos, yo creo que hacía muchísimo tiempo que no, no, la verdad no lo había visto nunca. Sí vi ataques a periodistas, a colegas, pero nunca de este nivel. Yo nunca vi que se ataquen a colegas. Digo, ayer se metieron con Novarecio, otro día con Tenemont. Digo, unos ataques de una violencia que son, que yo digo... Pero son digitales. Y además... No, no, pero por eso, pero digo... Pero lo digital, de lo digital a lo real, hay algo. No dice digital. Digital. Ah, digital. Estoy diciendo que hay un montón de redes pagas en este momento. Claro. Y streamings pagos de un lado, del otro y de todos lados hay plata metida como para atacar. Claro, pero por eso digo que no haya un confer, que no haya alguien que lo que lo haga. Eso es un tema, pero con el caso de María Becerra, o lo que pasó con Tinio... Es la gente también, la gente está mal, chicos. Son gente que está en su casa, que no tiene nada mejor que hacer que criticar el cuerpo o la ropa... Bueno, entonces no avanzamos nada. No, no, es que claramente no. Lo tengo a Diego Quindimil ya comunicado para hablar de este tema tan sensible que nos preocupa a todos, los padres y madres, porque claramente nuestros hijos nacieron en esta era. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal, Florencia? Un placer volver a conversar con vos y con todo el equipo de intrusos. Siempre. Un tema que de verdad me imagino que hoy por hoy son las consultas más frecuentes, ¿no? Sí, a ver, es interesante esto que ustedes plantearon sobre la generación de cristal, digamos. Es decir, si bien ese puede ser un término peyorativo, vos pensá que el cristal, digamos, es un objeto que te permite ver al otro. Es decir, esto de esta generación que es tan transparente con sus emociones y que está tan conectada con sus emociones, ¿no? Es decir, sufre por ahí más fuertemente que otras generaciones las críticas o los comentarios de odio. Son más sensibles. Claro, son más sensibles a las emociones, son más transparentes también, ¿no? Pero bueno, a ver, un paciente muy famoso que yo tengo me decía, mirá, una vez que llegás a la fama te das cuenta que no valió tanto la pena, ¿no? Porque, bueno, la fama tiene esta cuestión, ¿no? De exponerte y hoy cualquiera se anima a decir cualquier cosa detrás de un teclado o de una computadora sin importarle demasiado el impacto que va a tener. Pero ¿por qué estos chicos, perdóname, ¿por qué estos chicos jóvenes van a ser más sensibles que nosotros que somos más grandes? ¿Por qué tienen más sensibilidad que yo? A ver, porque están, digamos, nosotros, la gente de mi generación, ¿no? Es decir, no está tan conectada la tecnología, porque nosotros somos inmigrantes tecnológicos. No, y también había una educación, perdón, también había una educación que, por ejemplo, yo la viví y era no tener que llorar. El varón y el hombre no lloran, ¿estendés? Y estábamos todo el tiempo, digamos, de esa manera, digamos, educados, digamos, para no expresar lo que sentimos. Claro. Reprimir las emociones. Exacto. Y ahora lo encontramos con chicos también que están acostumbrados, por suerte, a recibir mucho te amo, mucho te quiero, también, y ellos a expresar también lo que ellos sienten. Ahí está la gran diferencia de lo que ellos viven. Pero ¿por qué? Yo quiero entender, a ver. Totalmente de acuerdo con vos. Me parece que son más genuinos en relación a lo emocional, y no es poco profesional llorar o angustiarse o cerrar las redes. Pero yo quiero entender, chicos, quiero entender, a ver, Diego, ¿por qué un ser humano se escuda en una red social para agredir? ¿Por qué no me entra en la cabeza? Para agarrar y buscar, tenés que pensar, buscar el Instagram. Para odiar. Para odiar y decir, gorda de mierda, vieja de mierda, pendeja de mierda, o sea, las cosas que... Te quedas fea. La sexualidad también. Lavate el pelo. La sexualidad, el pelo. Es decir, ¿por qué? ¿Qué nos llevó a la sociedad a actuar así, a ser monstruo? Porque la verdad, para mí tiene que ver un tema de educación, y tiene que ver con que me parece que las redes se comen la cabeza. Pero es a nivel mundial. Sí, sí, no digo de acá, ¿eh? De frustración. A ver, yo creo que, digamos, la gente pone en las redes sociales parte de sus propias descargas, de sus propias frustraciones. Es como, para eso, una gran letrina, digamos. Sí, pero también no tiene que ver con la crisis, como bien mencionaba Marcela, con esta crisis, yo lo hablo en todo sentido, crisis económica, crisis de educación. La verdad que, si uno mira años atrás, era todo diferente. Entonces, todo esto que está faltando, me parece también que las redes sociales nos llevan a un mundo que es mágico, donde todo es divino, donde son todas maravillosas, donde hay cuerpos perfectos, donde la cara... No tenés un poro, donde tenés... Entonces, la gente destila... Es eso, es querer llegar a eso, no alcanzarlo, y dice, bueno, como no lo tengo, lo destruyo. Pertenecer de alguna manera. Claro, es decir, parte de lo que yo no puedo lograr, destruyo al otro. También, digamos, uno tiene que decir que estamos atravesados por estos discursos de odio, ¿no? Es decir, en tanto nuestros líderes políticos, como en el día a día en la calle, ¿no? Y estamos en lo que se llama una crisis, ¿no? En lo que tiene que ver con ciertos valores sociales, ¿no? Y atravesados por esto que se llama la cultura de la crueldad, digamos, ¿no? En donde vemos si pasan cosas que antes nos indignaban, y otras lo damos... Hoy lo damos como si fuera algo bueno. Perdón, ahora, esto existe, esto está, ya está instalado, ¿no? Digo, es parte del juego de las redes sociales, porque no vamos a poder cambiar a los otros. ¿Qué hacemos nosotros, digo, con nuestros hijos, ¿no? Porque ya los adultos tenemos otra estructura psíquica y otras herramientas. Me parece que el que puede tener un adolescente, un pibe de 20 años, y no porque sean generación de cristal, porque todos éramos mucho más sensibles o teníamos menos herramientas a esa edad de la que podemos tener a los 50 o a los 40. Digo, ¿qué hacemos nosotros para poder sostener a estos pibes que no le den bolilla a lo que está pasando en las redes sociales? Bueno, hoy, digamos, las redes sociales son las que marcan tu éxito y tu fracaso. Digo, de acuerdo a la cantidad de likes, la cantidad de los seguidores, ¿no? Es decir, está esto que se llama el capitalismo del like, digamos, ¿no? Si tengo más likes, soy más exitoso. Por eso, Borges decía, ¿no? Que nada, el éxito y el fracaso son dos impostores. Entonces, por ahí... Claro, ¿y por qué necesitan la validación ajena? Eso es lo que a mí me sorprende. Bueno, es una gran pregunta. Es una gran pregunta esto, ¿no? Es decir, bueno, por ahí recién lo que hablábamos. Esta es una generación que está muy acostumbrada a la validación de los padres, a decirte qué bien, qué bueno que sos, sos el mejor de todos. Claro. Y entonces, bueno, en las redes sociales se busca también un poco de este reconocimiento. No, no quería preguntar. Me lo fuimos de mambo. Perdón, Laura, ¿sabés lo que siento? Y no soportar la frustración, porque por ahí va a sonar muy antiguo mi comentario, pero algunas que somos como de otra generación, antes no nos daban la bolilla que uno le puede dar hoy a los hijos, jugábamos en la calle, digo, teníamos otras preocupaciones y no tuvimos, me parece, esos mambo... No tiene que ver con frustración, Cary, tiene que ver con ataques constantes. Que le pregunte a Diego, que sabe, para que me ayude a entender esto que siento. No me valís de eso en mitad de la voz. No soy psicólogo. No, pero es que vos lo estás llevando a un punto. Pero dejame que le pregunte. Ya lo sé, pero te lo digo porque me decís no sabe, yo estoy hablando de otra cosa. No, no sabés vos. Yo lo que te digo es, se tiene que ver con ataques, no con frustraciones. Sí, pero tiene que ver en la forma en la que nos creamos. María Bezaba no se va de las redes sociales porque se frustra. A ver si quiero escuchar lo que va a preguntar. ¿Qué querés preguntar? En algún momento, lo que le quiero preguntar a Diego, yo siento que hubo un quiebre de mi generación. Obviamente habrán pasado dos generaciones hasta los chicos de ahora. Algo pasó que se quebró para que los pibes estén tan endebles y que cualquier cosa los haga pelota. Y yo siento que a nosotros, que no teníamos nada de todo esto, tuvimos otra vida. Mira, a mí me gusta decir que nosotros somos los últimos que le tuvimos miedo a los padres y los primeros que le tenemos miedo a nuestros hijos. Entonces, me parece que también nuestro modo de educar a los hijos, es decir, bueno, esto de que ellos puedan tolerar la frustración, en parte tiene que ver también con cómo nosotros los acostumbramos a que el mundo no es redondito y de ricota, sino que tiene altibajos. Vos, digamos, a tu hijo, ¿qué le decís? Yo quiero que vos seas cualquier cosa, pero sé feliz. Tal cual. Bueno, ese es un peso... Miércoles, que es difícil, ¿no? Lo que pasa es que también me parece que antes lo que no sucedía era que lo que pasaba no salía del ámbito, no sé, de tu casa, de tu escuela. No era que hoy por hoy, digo, tiene un alcance... Bueno, pero eso es lo que quería preguntar rapidito. Perdón. Dos cosas, Diego. Si viene un famoso a vos, o en el caso este, María Becerra o quien sea, y te plantea este tema. Mira, estoy mal, tengo ansiedad, ataque de pánico, por las redes sociales. Y me jala. Y segundo, el tema que ella anuncie, ¿cómo lo tratarías? ¿Qué le aconsejarías? Y segundo, el tema que ella use en las redes sociales para anunciar me voy, la va a manejar... Sí, alguien de confianza. Alguien de confianza. ¿No es un doble juego también? Mira, a ver, yo recomendaría una desconexión de las redes sociales y eso te está angustiando, impidiendo, digamos, tu desarrollo personal, ¿no? Y te trae más perjuicios que beneficios, ¿no? Y después, me parece que yo creo que lo que hace María Becerra acá es intentar educar al soberano, ¿no? Es decir, intentar educar a los haters y me parece que ese es un trabajo bastante difícil de hacer, ¿no? Es decir, pues por eso genera tanto ruido esto. Diego, yo creo que no lo va a poder hacer porque justamente los haters disfrutan porque esto es lo que se ve en todas las redes. Ahora, te quiero preguntar algo puntual. Hablo de María Becerra, hablo de cualquiera que salió de Gran Hermano. Es decir, salen de un anonimato. María era una chica que estudiaba con Valeria Lynch. Un día empieza a subir material a YouTube, empieza a tener la fama que tiene, merecida, para mí una gran artista. Como otros, cada uno lo suyo. De un día para el otro, millones de personas te aman, te aman, te aman, te aman. De un día para el otro, millones de personas te odian, te odian, te odian, te odian y no lo pueden soportar. O sea, lo que no entienden es que, como vos decís, son las dos caras de la misma moneda. Claro. ¿Por qué se valora cuando te aman, te aman y te lo vas a creer? Te digo porque a mí, en ese nivel no, pero me pasan las dos cosas. Y yo sé que no hay que creerse de ninguna de las dos cosas. Claro. Lo que pasa es que hay momentos de nuestra vida en donde nosotros estamos más fuertes para tolerar los haters y otros momentos en donde, además de los haters, nos pasan otras cosas. Bueno, así pasa por lo personal, coincido con vosotros. Le pasó a Selena Gómez. No tiene que ver con el afuera. No tiene que ver con el afuera. Tiene que ver con el afuera. No, le pasó afuera al país. No, afuera de uno. No, pero yo digo, me parece que también lo que le sucede es que es adictivo. Tiene que ver con algo adictivo. El leer mensajes. Digo, para mí, ese contacto con el público tan inmediato y tenés millones y millones de seguidores y que te están diciendo todo el tiempo cosas lindas, imagino que le debes subir la endorfina. Entonces, eso después termina siendo su propia trampa. Claro. Porque hay buenos como malos. Entonces, así como los buenos... Adictivo, como vos muy bien decís, y súper ansiógeno. Claro. Porque cuando uno postea algo, espera inmediatamente cómo empiezan a caer los likes o al contrario, los no likes, digamos. Claro, claro. Entonces, genera mucha ansiedad. Depender del otro. Claro, es que tiene que ver con eso. Por eso, la verdad que es un tema, a mí me parece bastante interesante porque es extremadamente adictivo el teléfono. Y la verdad que uno no se da cuenta porque a veces vos querés educar a tus hijos, decís, dejes los celulares o lo que fuere y vos te das cuenta que vos lo tienes en la mano o estás haciendo. Entonces, es un tema que de verdad es para tratar en familia. Y yo siempre digo, 20 hojas por día leer no está mal. Digo, está bien el celular, eso no se lo vas a poder sacar, pero leete 20 hojas por día de algo. Siempre. Sí, obvio. Eso ayuda. Así que gracias, Diego. Siempre es muy interesante tu aporte. Un placer conversar con ustedes. Nos vemos. Claro, es un tema que hoy por hoy preocupa. Muy complicado. Digo, todos los que tenemos hijos. Pero escúchame, no es tan difícil. Es todo organizado. Yo no me la doy de nada. Pero se lo puede decir mi hija. Era un rato esto, un rato esto, un rato esto, un rato esto. Un rato la escuela, las tareas, un rato leer, un rato la comida. No es tan simple. No, ojalá. Fuimos a buscar. Aguárdame un segundito. Lo educar. Sí, no, igual no es fácil educar para nada. Pero les cambia la cabeza. Sí, tal cual. Es el tema. Cuando están metidos en las redes, les cambia la personalidad. Tal cual. Fuimos a buscar a Nati Jot y a Coscu que se metían en el tema. Mirá. Mariano de Cerra decidió dejar las redes sociales. ¿Cómo recibiste esta noticia? Nada, creo que es una situación que a todos nos ha pasado de repente etapas donde te están bardeando mucho. Creo que lo de ella probablemente sea más masivo porque es mucho más estrella y mucho más famosa. Y es una instancia muy fea que cada uno la pasa como puede. Lamentablemente sucede. Digo, no es la primera ni va a ser la última. María de Cerra confesó que la estaba pasando muy mal, que tenía ataques de pánico, de ansiedad. Sí, aparte es súper random, porque a veces las olidas de hate vienen capaz por algo que dijiste, medio pifiado o no, que obviamente yo siempre hablo de que uno puede pedir disculpas o decir, che, no fue así como creen. En su caso, ni siquiera dijo nada, la están bardeando por cómo se viste o por, no sé, la verdad que no lo vi tanto yo, pero entiendo que es súper injusto, siempre súper injusto y en este caso más. Todas las personas que la quieren quieren que esté bien, quieren que esté mejor, no se olviden que es un ser humano y si quiere cerrar el Twitter, si quiere abrir el Twitter, si quiere salir, si quiere, creo que está en toda su libertad de hacerlo. Me parece que está bien, me parece que las redes sociales son una f***, uno f*** con ella y en muchas ocasiones, no solo con ella, con muchas personas y que por momentos te sirve desintoxicarte, te sirve aislarte un poco y parar la pelota y decir, bueno, me toma un tiempo, no me parece algo malo. La forma de vestirse es personal, si a ella le gusta cómo se viste y le gusta su maquillaje, tienen que entender las que no son María Becerra y que sueñan con ser María Becerra que les recabío porque nunca van a poder serlo y porque con esa mentalidad no van a llegar a ningún lado. Es que a mí yo no puedo dejar de pensar eso, ¿no? El decir, ¿cómo te puede afectar tanto lo que puede decir alguien? Cuando vos decís, si vos te mirás, ella hace así, mira para atrás, todo lo que ha logrado, todo lo que ha conseguido. Te perdés, no te perdés. Entonces vos decís, ¿cómo no podés pararte en ese lugar, no? El poco no está ahí, es obvio. ¿Y por qué? No, no, no. ¿Y eso es lo que ninguna? El problema lo tiene en otro lado. Es una cosa que no se puede manejar, porque me agarran ataques, lo que puso María Becerra en su tuit, me agarran ataques de llanto, me agarran ataques de pánico, me da ansiedad. Es algo que indudablemente no se puede manejar. No, aparte que es una divina total. Cuando te vas a dormir y el corazón, ta, 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 ta. Es la salud mental. Chicos, le pasó a Cassu, a Cassu le pasa, hace poco que ella contó, con la separación de Nodal, bueno, todo el escándalo y el casamiento y demás. A ella la mataban en redes sociales, ella estaba maternando, decía, yo tenía a mi hija, tenía el celular que me explotaba, que me preguntaban, no podía controlar la situación. Pero, ¿viste? Pero ¿sabes cómo? Hay que apagar el teléfono. Es simple, tampoco es tan complicado. Eterse para adentro, no. Les cuesta también, trabaja, trabaja. Bueno, por eso, pero a veces, pero bueno. Porque se criaron con millones de seguidores, no es como, a ver. Pero también se puede laburar sin redes, ¿eh? Sí, hay gente que no, Tauro, hay gente que vive de eso también. Marce, es lo que... Bueno, cada vez más. Mucha gente se queda sin trabajo, y lo vimos con la pandemia, y se tuvo que reinventar, y está viviéndolo más bien. Entonces, se puede vivir sin redes. Es una decisión. Exactamente. Pues si no transmitimos algo que no. Se puede tener otro tipo de vida, y que te vaya bien. No todo, televisión y redes. Lo tenés que hacer, y aparte también uno en el trabajo, no está 24 horas. No. En el trabajo uno viene, hace lo que tiene que hacer, después se saca el overol, me va a mi casa, y doy vuelta a la página. Eso también, no por decir que, bueno, esto es lo que me da trabajo, estar constante, porque llega un momento que... O sea, tengo que aprender. Pero ese lujo te lo podés dar vos, que estás construida. Pero no, pero también... No, me parece que se puede usar un equilibrio. Pero eso lo han hecho. En el caso de María Becerra, sí, ya está hecha. Está mejor hecha que yo, que es una obrera del espectáculo. Pero hay otro que... Pero hay equilibrio. Lo que tenés que aprender acá es que nosotros usar las redes, y no dejar que las redes nos usen a nosotros. Es muy sencillo. María Becerra tendría que hacer, cuando tenga algo que comunicar, lo puede comunicar. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Pero nadie dice que... No es fácil, Pablo. Es que justamente, si es fácil, el tema es que pensamos que todo tiene que ser fácil para poder hacerlo. No se trata de eso. El trabajo interno, el poder construirse, el poder tener salud mental, es laburo, laburo en serio.